Quiero cantar una canción a ti Señor Quiero ser adorador Quiero cantar una alabanza a ti Señor Quiero ser adorador Adoración Adoración a Cristo a Cristo mi Señor Adoración Adoración a Cristo a Cristo mi Señor Quiero cantar una canción a ti Señor Quiero ser adorador Quiero cantar una alabanza a ti Señor Quiero ser adorador Adoración